¡Puta la quinta! ¿Qué era lo que me hizo este flor de bobo? Vos estás y nunca das todo. Tú también vas a flotar cuando me chupés los globos, pelotón. ¿Entendés el rap que yo acá te estoy dando? El tanreo anterior fuera la mejor empresa, ahora yo soy Coca-Cola. Vos seguís participando, no ganás papá, es mierda que me va a contar. Hijo de puta para mí que tengo calidad, vos seguís participando que nunca vas a ganar. Y aunque entres a robar, tapitas a caritas, tapitas a caritas, que te ganó la empresa. Pero eso no es pura cualidad, lo mismo es el inventar. Me hecha, sos un niño de verdad. Te la vado a guardar, por eso es para domingo, por barba hasta la toma. Madrefa, que hijo de puta, te quemaste la neurona. Tu buletina, la misma palabra, el bautiliano. ¿Vas que le entendió, le entendió Coca-Cola o Pepsi? Me cago en Román o el Messi, es el demonio de invierno y la profe de catequete. ¡Tiempo! 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 Tres, dos, uno, ¡tiempo! Yo la zarza prendida a fuego, no te hablo en arameo, tampoco en hebreo, no soy morfeo, ni tampoco lo creo, mírame a los ojos, robo almas de morfeo. Tres, dos, tres, uno, ¡tiempo! La coca y la Pepsi me dice este tallado, con esta respuesta te pido dejar callado, es la coca fría contra la Manao, sánduche de miga, residente eslavo, pelotudo, vos atás hasta las manos, te acabás de regalar en tu anterior dicho. Ahora te lo explico, dicho, y te vas a enterar porque dije esto, amigo, vas a ver, porque para mí mi rap acá te asina, puede ser que suelta letras y te manda la letrina. Él dijo, Mecha, sos un niño de verdad, te acabás de devocar, vos sos una damadrina. Pero vos no me cojo. Bueno, la cuenta es en tres, dos, uno, ¡pásame ya! ¡Casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.